Gracias. Así que todas las plazuelas de Venecia son como grandes o pequeños teatros. La única real plaza de Venecia es la Plaza de San Marco. De eso vamos a hablar ahorita. Ahora entonces nosotros estamos pasando por este canal, llamado Canal de la Yudeca, que le debe su nombre a la isla que está a la derecha. Ahora miren a la derecha. Y a la derecha tenemos la isla llamada Yudeca. Si ustedes lo dicen muy lentamente el nombre, Yudeca, se darán cuenta que proviene de un apocope, o sea, de un acortamiento de palabra. Ka, Yudeca, Ka es C-A. Gracias. Hola, aquí nos encontramos en la góndora de Venecia. Estamos súper emocionados. Está súper hermoso, de verdad, una experiencia inolvidable. Le mando un saludo allí a Puerto Rico, a mi familia, a mami, a mis tíos, a mi abuela, a mi abuelo, a mis primos, La gente de la vocacional. Hermelo, Hermelo, mette la mano al interior, por favor. Oh, oh. Claro. Hermelo. En verdad es una experiencia inolvidable que nunca en verdad volvamos a olvidar, es. Ella es Jaishka. Hola. ¿Cómo te sientes este viaje? Súper emocionada. Esto está súper brutal, de verdad. Súper lindo. ¿Vale la pena o no? Sí. Y el viajecito largo valió la pena. Sí. Este, Charlie. Hola. ¿Te gusta? Sí, me encanta, pero... Es verdad, Sully. Este, tú. Gabriela. Gabriela. ¿Estás emocionada? Sí. Aquí estamos viendo. ¡Ah, foto! ¿Cómo es que se llama esto? Callecita. Todo es bien bello aquí. Este... Romántico, hermoso. Ah, Canal. Los canales. Callecita. Ah, a partir de la fruta. Callecita. ¿Estás rompiendo el nombre de este? No, 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 no. Ay, yo vivo aquí. ¿Qué le decían el que nos lleva? Se supone que yo creo que cante. ¿Verdad? ¿Vamos a cantar algo? ¿Verdad? Vamos a cantar algo. La tierra de Orin. Sí. ¿Dónde he nacido yo? Es un jardín florido. De mágico. Go call. ¿Ok? ¿Cómo? Un cielo siempre bendito. Canté. Graben siempre. Graben, señora. Grabo ustedes cantando. Canten, canten. Zulia, mira para la cámara. Saluda. Anthony, saluda. Cántate algo ahí. Cántate. ¿Vos? ¿Qué tú sabes? ¿Qué te vas a hacer? Estoy cantando. Ok, ahora vamos a darnos un zambullido al canal para ver. Este no lo creo. ¿Qué? Te dirás tú sola. Oh, my God. Guardame. Escúchame. Guardame. No te puedes mover todo el viaje, por favor. Está tranquilo, está fermo. No te muevas. Porque la gondola está muy sensible. Ok, I see that. Ok, gracias. Gracias, Capitano. Mira para atrás. Campanario. De la Plaza San Marco. Habla español. Que ve súper. Que guuul. Habla español. Un poquito de aire. ¿Sí? ¿Viste? Saludos. ¿De dónde viene? Puerto Rico. Puerto Rico, Michipico. Oh, ¿cómo se llama? Fabio. Fabio. Fabio es el que nos guía en la góndola. Sí. Oh, mucho gusto. Un placer. Sí, me encanta. Perfecto. Es tan lindo. Tengo una pregunta. Ahorita hace una pregunta, pero no sé si se va en inglés o español. ¿Qué significa Carmelo? Carmelo es el nombre de Carlos Rodríguez. Es un nombre que no conozco, el señor Carlos Rodríguez. ¿Qué es Carmelo? Uy. No sé. El día que lo saqué, ¿verdad? Yo me lo estoy disfrutando. Estamos pasándolo genial. Pero hay algunos de los viajes. Es un largo, pero, ¿verdad? Ajá. Quiero, fíjense. Ahora sale eso ahí hablando. Hola. Hello. Hello. Mira, hasta las grúes son aquí en barquito. Mira. Super. Mira. Mira. Pues ya vamos a terminar con el video para poder tirar fotos. Nos vemos. Yo no sé, yo no sé hablar italiano. Solamente sé gracias. Gracias miles. No sé, no sé. 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 Yo puedo moverme allí. ¿Qué digo en un hotel? O sea, sin pararme. ¿Por qué? Porque quiero una foto. Verla y quedaría brutal. ¿Sí? Sí. 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 Antony, no queremos que te tiremos una foto a ti. Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Nena. Qué brutal. Ay. Le puse ambiente. Qué brutal. Bueno, ya terminamos. Ay, mira que nos tiró una foto desde allá. Vamos. De llegar. Ay, vamos. Nos van a tirar el foto. Saluden. Sí. Chael. 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 Bueno, hasta aquí llega nuestro paseo. Duró poquito, ¿verdad? Sí. Sí. Nuestro pasejito. Sí. 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 Hoy voy a contar hasta tres, hasta un de otras. ¡Uno! ¡Dos, dos, tres! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!